Música Música Anoche llovia la mona aquí, ya llovia la mona aquí, ya bailando a buena red Anoche llovía la monarquilla, llovía la monarquilla bailando a Guanaray Anoche la bien la valladera, la bien la valladera, zapatito el pie Al verla mover esa cadera, mover esa cadera de ella me enamoré Música Ay monarquilla la llamo Guanaray, ella tengo cosquilla en la puta de pie Ay monadilla, ven que te llevaré Ay monadilla, bailemos, guayare Ya tengo cosquillas, y la boca del pie Ay monadilla, bailemos, guayare Ay monadilla, ven que te llevaré Ay monadilla, bailemos, guayare ¡Ay, mona jía, vayémmu guararé! ¡Ay, ay, vengo, pasquilla, en la boca del que! ¡Ay, mona jía, ven que te llenaré! ¡Ay, yo a barranquilla, vayare guararé! ¡Ay, mona jía, ven que te llenaré! ¡Ay, mona jía, ven que te llenaré! ¡Qué buena que está la monaquilla, que está la monaquilla, voy a moverme bien! ¡Qué buena que está la monaquilla, que está la monaquilla, voy a moverme bien! ¡Me gusta cuando ya se cumbilla, cuando ya se cumbilla bailando al guararé! ¡Me gusta cuando ya se cumbilla, cuando ya se cumbilla bailando al guararé! ¡Ay, mona jía, ven que te llenaré! 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 Y me voy Directo Y me voy Directo A Barranquilla Y me voy Viva A Barranquilla Haraj他的 Vernon ova Val